muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que pues información al respecto de los eventos de la agenda semanal que van a estar llegando en esta semana así es gente como sea en esta semana como todas las semanas ganan a estar trayendo nada más y nada menos que una nueva agenda semanal y el día vigente tendríamos más o menos de manera anticipada los eventos que se han estado filtrando que muy probablemente ganan estar trayendo para lo que está haciendo pues la agenda de esta semana que la verdad es que tiene muy buena pinta se bastante genial se bastante chida muy interesante y les voy a estar mostrando en este vídeo a continuación para que ustedes estén informando al respecto de todas las novedades que van a estar llegando en el juego vale gente pero bueno antes que nada les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades de el juego de free fire vale espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por ejemplo en efecto a continuación les voy a estar enseñando nada más y nada menos que sí básicamente esta posible agenda semanal con estos posibles eventos que vamos a ver para esta próxima semana les voy a estar mostrando a continuación lo que está haciendo pues básicamente lo que se ha filtrado y todo lo que seguramente va a estar llegando pero antes que nada gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente hago directos todos los días en twitch para que vengan a seguir y vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción vale gente para que me vengan a ver y ahora sí vamos a seguir con lo que está haciendo pues nada más y nada menos que sí esta posible agenda semanal que ya les voy a estar mostrando a continuación y que tiene muy muy buena pinta y bueno gente se vendrá siendo pues la posible agenda semanal aquí la pueden estar viendo más o menos por encima que la verdad pues así viéndola por encima se ve bastante genial muy buena muy chida muy interesante pero evidentemente vamos a analizarla día por día o evento por evento a ver qué cosas van a estar llegando y a ver qué vaina garenadas atrayendo comencemos entonces con el día mierda digo perdón el día miércoles aquí lo pueden estar observando con lo que está haciendo pues estamos y la agenda semanal que pueden ver aquí en pantalla que pues para el día miércoles como saben que sería el primero de mayo vamos a tener obviamente la llegada de el nuevo pase bulla de el mes de mayo vale gente aquí pueden estar viendo lo que está haciendo pues esas skins que serían las skins principales de lo que está haciendo pues el pase bulla que como tienen que como saben tiene temática gamer y ya les voy a estar enseñando cómo se estaría viendo dentro del juego bueno gente a la parte de por acá tendríamos lo que está haciendo por la skin de hombre aquí la pueden ver así estaría viendo lo que está haciendo por esta skin de hombre dentro del juego ahí la pueden observar una skin que se ve bastante genial se ve bastante chida lo que está haciendo por la temática de gamers a pesar de que está bien quemado está pues la verdad no está nada mal los diseños yo creo que esa skin está bastante bueno está bastante interesante bastante chido y en la parte de por acá pues tendríamos lo que está haciendo pues la skin de mujer aquí la pueden ver que también sea bastante interesante sea bastante genial y puede estar llegando en lo que está haciendo por este pase bulla que la verdad es que tiene muy buena pinta sea bastante genial sea bastante chido y muy muy bacana digamos ustedes qué opinan y qué piensan sobre lo que está haciendo pues este parte skin les gusta o no les gusta a mí en la persona me parece que están muy buenas muy bacanas y garena les estará trayendo en lo que tendrán siendo estos próximos días cosa que la verdad pues tiene muy muy buena pinta vale gente en la parte de por acá gente continuaríamos con lo que tendrán siendo estos red tokens que se ha dicho que garena estará trayendo con lo que tendrán haciendo pues este dinos de vale gente y este dinos que ya ha llegado con anterioridad vale en lo que tendrán siendo el juego y que al parecer garena lo estará trayendo con lo que tendrán siendo pues esta temática vale lo que tendrán siendo pues básicamente el evento de fiesta bulla que garena pues ha estado atrayendo como saben últimamente en el juego pues al parecer garena como saben con esta temática estaría regresando este evento del dinos de un dinos que la verdad pues está bastante chido está bastante genial y que seguramente para lo que tendrán siendo pues la próxima semana garena la va a saltar viendo muy probablemente en el evento de torre de tokens aquí la pueden estar viendo una skin que la verdad pues tiene muy buena pinta sea bastante genial sea bastante chida y garena como le repito la va a estar trayendo seguramente para la próxima semana vale continuamos con lo que tendrán siendo pues el día viernes posiblemente ruleta de tokens con este parte skin de aquí que se ha filtrado que garena podría estar teniendo también por esta próxima semana que serían relacionadas al parecer con alguna temática de ramadán vale gente una temática que la verdad pues tiene muy buena pinta sea bastante interesante y garena pues como le repito al parecer estará empezando a traer la próxima semana estas dos skins de aquí se ven bastante geniales se ven bastante interesantes la verdad me gusta lo que tendrán siendo pues el diseño de ambos el cabello de la mujer me parece que está bastante chido y seguramente va a estar llegando para esta próxima semana en este evento de ruleta de tokens vale gente continuamos el día sábado aquí lo pueden ver con lo que tendrán siendo de ruleta mágica con esta arma que pueden ver en la parte de por acá que si no soy mal vale gente esta arma vendría también teniendo la misma temática vale gente que lo que tendrán siendo pues esta de por aquí que sería una especie de ramadán vale ahí la pueden estar observando y pues bueno es un arma que la verdad pues tiene muy muy buena pinta seguramente los atributos también van a estar muy muy buenos vale gente la verdad es que está bastante chida y sería básicamente una scar vale gente una skin de scar que tendría dos de penetración de armadura le suben una de velocidad disparo y le quitan una de precisión pues que la verdad pues me parece que está bastante interesante vale gente en la parte de por acá tendríamos lo que tendrán siendo pues nada más y nada menos que la llegada del jinjan rojo jinjan 2.0 una de las skins que han estado atrayendo en lo que tendrán siendo pues las demás regiones todavía estamos a la espera que llegue a lo que tendrán siendo por nuestra región cosa que la verdad pues tendría muy buena pinta y se ve bastante genial se va a ser interesante lo que tendrán siendo pues esta skin como tal de lo que tendrán siendo pues el conjunto sello flamígero como saben que estará llegando en estos próximos días y lo más probable es que llegue o en ruleta de tokens o lo que tendrán siendo pues el evento de torre de tokens vale gente en cualquiera de esos dos se ha filtrado que garena podría estar atrayendo y ya veremos que se acaba de filtrar en estos próximos días vale gente y ya por último lo que tendrán siendo pues el regreso de las jinjan doradas o lo que tendrán siendo por la encuadra de jinjan aquí la pueden estar observando que la verdad pues está muy bueno está bastante genial obviamente estaré llegando con lo que tendrán siendo pues la llegada de ese jinjan 2.0 conjunto sello flamígero pues garen estaré teniendo ese jinjan dorado muy probablemente en el evento de ruleta de tokens en el que garen últimamente ha estado regresando bastante lo que tendrán siendo pues las cinco horas como tal vale y básicamente está tendrán siendo pues la posible agenda semanal llamen a ustedes qué opinan y qué piensan sobre lo que tendrán siendo pues todo esto en lo que tendrán siendo pues los comentarios ustedes me dirán qué opinan sobre lo que tendrán siendo las skins sobre lo que serían los eventos y si van a conseguirlo les gustaría o no llamen a ustedes qué opinan y qué piensan vale gente también lo personal me parece que están muy buenos sobre todo lo que tendrán siendo pues esto el jinjan 2.0 que lo íbamos esperando desde hace hartísimo tiempo y que estamos a la espera a ver si en esta semana garen por fin lo trae además de bueno todos los eventos que garen también trae que la verdad puede ser muy buena pinta vale gente ya menos ustedes qué opinan y qué piensan sobre todo al respecto de este evento de lo que tendrán siendo pues esta posible agenda y nos vemos en un próximo vídeo vale gente espero que les haya gustado espero que les sirva díganme qué piensan sobre la agenda díganme qué puntuación le dan y nos vemos en un próximo vídeo mención y aparición honorifica para la chama arix cfx ya ir alcalá mods y peruano ff1m muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse activa la campanita pueden seguirme en facebook en bulla en instagram recuerden gente que tengo un canal secundario de un canal de tiktok y que hago directos todos los días en twitch para que vengan a seguir y vengan a apoyar les dejo el link en la descripción y también el de mi canal secundario donde subo vídeos un poco bastante bastante chido vale gente y ahora sí nos vemos en un próximo vídeo chao chau